Por ejemplo, en esta parte de, tengo depresión, pero entonces no tengo TDA, ¿no? Tengo esto, pero entonces no tengo esto. O sea, como que a veces se ve como algo excluyente. Sí. No sé si pudiéramos comentar un poquito, porque sí me ha pasado, ¿no? De que tengo esta parte de, es que tengo diagnóstico de ansiedad o de depresión, o tengo algo más de tipo bipolar, un TLP, de lo que hablábamos también hace poco. Y entonces, eso explica toda mi conducta. O sea, no nada más, o sea, lo otro, el TDA, o sea, estos síntomas que te pueden presentar desde la infancia, como que se olvidan y solamente nos quedamos en el foco presente. Sí, mira, yo lo veo así. El tener depresión, tener algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de depresión como TLP, no te vacuna contra el TDAH. Porque para empezar, no existen vacunas para los trastornos mentales. Y de hecho, más bien es al revés, más bien población deprimida, ansiosa, con trastornos de personalidad en la vida adulta. Si estudiamos más a fondo esa población, vamos a encontrar que es muy común que hayan tenido síntomas de TDAH en la infancia y todavía los sigan manteniendo. Entonces, creo que si un paciente ya está recibiendo tratamiento psiquiátrico por algún problema de salud mental, ya sea que caiga en el espectro depresivo o ansioso o hasta el psicótico, hay que ver si no hay TDAH también. Y que como el ejemplo de la depresión, esa esquizofrenia, ese trastorno bipolar, ese trastorno límite resistente al tratamiento, pues, ¿qué tal si no es porque tiene un TDAH que nunca se lo han tratado? Entonces, lo que, o sea, para entender así un poquito más, es que, por ejemplo, un esquizo afectivo, un trastorno esquizofrenico, un límite de la personalidad, no excluye la posibilidad de tener sintomatología o tener un TDAH también comórbido. Exacto, no lo excluye, sino que más bien estamos más cerca de que lo incluya. Porque en el caso de, a diferencia de niños pequeños, a lo mejor sí puedes encontrar un TDAH sin mayor problema. En el caso del adulto, poniendo esta metáfora de arrastrar piedritas en el costal, más bien la regla es que en el adulto vas a encontrar varias cosas y entre esas varias cosas vas a encontrar un problema del neurodesarrollo. Porque finalmente el problema del neurodesarrollo es un trastorno que se va como que cocinando a fuego lento hasta que explota la cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor ya tuviste un episodio de autolesión o de impulsividad muy dramático y ya te mandaron al psiquiatra y entonces te hace un diagnóstico de personalidad, un diagnóstico de trastorno afectivo. Pero si esa persona que abrió un cuadro con sintomatología muy florida desde niño le ha batallado en muchas cosas como adaptación social o escolar, entonces la sospecha de que hay un TDAH es muy, muy alta. Incluso algo que comentaba yo antes de empezar esta transmisión, decía que para mí el diagnóstico es una hipótesis. Entonces, pues hay que relajarse con eso. Si finalmente el médico dice, sí, sospecho que hay TDAH, vamos a empezar un tratamiento, pero no hay TDAH, porque tampoco te pasa nada. Si tú tomas algún medicamento para el TDAH y no tienes TDAH, no te hace daño el medicamento. Entonces vale la pena probarlo si hay una sospecha. Porque también podría ser que las habilidades del clínico no lleguen al nivel de poder ver todo ese enredo de trastornos que el paciente trae. Porque podría ser que, como sucede con los colores, al mezclarse te den matices nuevos y que entonces el médico solamente vea un montón de síntomas y no sepa dónde acomodar cada uno. Que a veces el dar un tratamiento te permite ir acomodando los síntomas en síndromes. Eso se llama prueba terapéutica. Dices, bueno, no estoy muy seguro, pero le voy a dar el tratamiento y veo que se controlan estos síntomas. Ah, entonces sí, hay una evidencia de que se trataba el TDAH. Por ejemplo, volviendo a la depresión resistente, si una persona con depresión resistente mejora mucho cuando le adicionas metilfrenato al antidepresivo, pues yo creo que es porque tenía TDAH, ¿no? Sí, sí, sí.